SAKIRE, SAKIRE, SAKIRE Atención porque va a jugar la pelota en la mitad de la cancha el conjunto carbonero allí va el tocando largo, se viene al avance de Peñarol pelota sobre la punta izquierda, se muestra por el medio, viene al centro GOL, Alonso, GOL 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 de Peñarol, Alonso, Alonso el número 29 máximo Alonso luego de una gran jugada sobre el centro izquierdo la pelota vino al medio, la calzó de volea Alonso para mandarla al red para Peñarol en un partido que por ahí no ha sido bueno esté estrenando el torre de apertura con victoria, GOL de Alonso GAN A Peñarol en el centenario Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Se dan dos situaciones por primera vez en el partido la primera buena combinación en ataque que tiene Peñarol y es la primera vez también que queda mal parada la defensa de Racing, un muy buen desborde de Nicolás Rossi bien asistido nuevamente por Bruno Bentancur que giró y le metió un paso en profundidad al juvenil de Peñarol que levantó la cabeza y le puso un centro perfecto al otro juvenil que había ingresado en este partido máximo Alonso que de primera de volea define marca el primero de Peñarol en un partido chatísimo del carbonero bueno, se está quedando con los tres puntos y ahora está levantando igual estos minutos Peñarol, llegaba, llegaba y llegaba y esta manera fuera de encontrar el gol me gusta mucho lo que hace Bentancur en cancha, como gira, como pone el cuerpo y la habilitación que le da Rossi para dejarlo en carrera después el pase de Rossi es muy bueno y la definición de Alonso de media vuelta también Peñarol arrancó a prenderse en el encuentro y la gran cadena de emisoras en el interior del país Peñarol quiere liquidar el partido le va a ejecutar Gentilio le va a pegar a Alonso, le va a decir Gentilio en el arco viene Alonso, el remate el arquero, el rebote, gol ¡Gol! ¡Gol! Peñarol, Alonso Alonso, señores en el rebote la pelota rebotó le quedó servida y la manda a guardar Matías Arezzo con mucha fortuna tanto como el penal para que Peñarol ponga el segundo ¡2 a 0! El carbonero sigue subiendo la tabla anual Fútbol multimedia la otra manera de vivir el fútbol y lo rompe, rompe la mufa Matías Arezzo en un penal mal pateado por el futbolista carbonero una buena reacción del arquero de Razzic que con los pies logró detener el penal pero se la dejó servida servidísima ahí a Matías Arezzo que en el rebote se aprovecha la empuja hacia la red se saca la mufa la tira a la tribuna Peñarol liquida el partido y gana 2 a 0 y es tremendo cuando un jugador a veces está negado le pasan estas cosas patea un penal y se lo termina atajándole el rebote llega Arezzo en velocidad para poder empujarla hacia el gol a la Peñarol gana 2 a 0 y el partido por lo que falta está prácticamente liquidado Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país ¡Estamos!